Colegio Nuestra Señora del Huerto presenta Semillas de mi Tierra Desde la comuna de Quillota, región de Valparaíso queremos presentar nuestro proyecto para la Fundación Colorearte Junto a mis compañeros de sexto año básico B y profesora practicamos de estas experiencias en las artes visuales y educaciones tecnológicas La idea principal fue reflexionar sobre nosotros como personas y semillas que deben ser cuidadas y protegidas Por ello, nuestra pregunta de desafío fue ¿Qué necesito para crecer? Durante esta etapa creamos dibujos en los que representamos a las personas que nos apoyan como la familia, amigos o mascotas y actividades que nos ayudan a crecer como la lectura, el deporte, la música y el juego En la asignatura de tecnología, observamos muchas semillas chilenas Elegimos una e investigamos el clima en el que crece y sus características Además, explicamos la forma en que conocimos las semillas y lo ordenamos en un tríptico En artes visuales estudiamos el color luz y el color pigmento a partir de las combinaciones de colores primarios rojo, azul y amarillo y también cian, amarillo y magenta En la etapa crea comenzamos a probar los distintos tipos de amarre de tela que mostraban los folletos Para eso usamos elásticos, palitos de helado y perros para la ropa Después comenzamos a teñir nuestras telas con los distintos colores de anilinas Este trabajo fue realizado en grupo durante dos semanas Lo que más me gustó de esta etapa fue que pudimos aprender a teñir telas poder hacerle grupo y compartir entre todos nosotros mediante el proceso Al terminar decidimos nuestra intervención a través de bocetos Se seleccionó la idea de nuestro compañero Matías Palma Valle que fue la idea más votada por todos nosotros Decidimos crear la palabra huerto para relacionarla a nuestro colegio y simbolizar que todos somos la semilla de este huerto Lo que más nos costó en este proyecto fue armar las letras y colocar las telas Lo que me gustó de esta actividad fue el teñido de tela Realizamos las letras en cartón, pegamos las telas y unimos las partes Este es el resultado final de nuestras intervenciones en el paisaje Lo que aprendí de estas actividades fue que me enseñó a apreciar más mi entorno Le damos las gracias de parte de todos al proyecto Colorearte por esta gran experiencia ¡Gracias!